Siete personas murieron el viernes en Perú cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló cerca del aerotromo María Reishi de la ciudad de Nazca en la región suleña de Ica, según informaron las autoridades locales. El misterio de transporte y comunicaciones de Perú confirmó que el accidente se registró al mediodía y que no hubo supervivientes. Las víctimas mortales son dos titulantes y cinco turistas que, de acuerdo con la prensa local, procedían de Estados Unidos, Países Bajos y Chile, quienes regresaban de hacer un recorrido por las climáticas líneas de Nazca ubicadas a unos 362 kilómetros al sur de Lima.